Ahora ya sabes que tu ser verdadero tiene el poder de la creación con los pensamientos, fruto de una mente unida a la fuente, al todo. Es esa voz interior que conoce lo que es la verdad. También sabes que el ego percibe partes de ese todo buscando una ilusión. Es esa voz que quiere controlar, dirigir y juzga en función de unos parámetros aprendidos. Ahora es el momento de elegir qué voz quieres escuchar. Déjame que te cuente este cuento. Cuentan que una vez un hombre fue de escalada a una gran montaña. Era un gran reto, pues era muy, muy alta y muy vertical. Pero el hombre estaba bien preparado para hacer esa escalada y llevaba todo el material necesario para poder escalar correctamente y alcanzar la cima. El escalador iba seguro, paso a paso iba avanzando hacia la cima. Pero inesperadamente, cuando el hombre ya había escalado un buen trecho, una niebla espesa invadió el lugar. La niebla era cada vez más y más espesa. Y el hombre no podía ver dónde clavaba sus anclajes. De pronto resbaló y cayó. El arnés que llevaba puesto con la cuerda amarrada a un anclaje clavado en la montaña lo aguantó y el escalador quedó suspendido. Pero la niebla era tan espesa que no podía ver dónde estaba el suelo. Esperó, pero la niebla no se dispersaba. Una vocecita interior le decía tírate, no pasará nada. El suelo no está tan lejos. Salta. Pero no podía ver el suelo y pensaba seguidamente. No, no debo saltar. ¡Qué locura! Mi familia se preocupará y al ver que no llego y vendrán a rescatarme. La niebla no se dispersaba. Y así pasaron las horas. Y llegó la noche. El escalador suspendido de la cuerda perdió el conocimiento y se desmayó. Ciertamente a la madrugada vinieron a rescatarlo. El cielo era azul y el sol irradiaba calor. Lo reanimaron y el escalador se despertó. ¿Por qué no se desprendió del arnés y saltó? Le preguntaron el camillero y el enfermero que lo atendieron mientras le desabrochaban el arnés. El escalador, que había recuperado la conciencia, los miró y después miró hacia abajo. Durante todo ese tiempo había estado suspendido a menos de un metro del suelo. Ahora es tu turno. ¿Qué voz quieres escuchar? ¿Esa voz que es fruto de la intuición? ¿De una mente creativa? ¿O esa voz que es fruto del ego, el cual emite juicios en base al miedo? Tú eliges. Seguro que te has encontrado alguna vez en alguna situación donde un pensamiento, una voz, te enseña una opción desconocida que te dice salta y la valoras como absurda. En cambio, eliges una opción fruto del razonamiento, de un juicio en base a unos estándares que has aprendido y no son más que ilusiones. A mí me ha pasado. Por eso, ahora intento escuchar esa voz que proviene de mi interior y surge del silencio, en vez de la que proviene de emitir juicios. Lo mejor de todo es que es posible escuchar esa voz interior con entrenamiento. Primero debes acallar tu mente de juicios. Entrénate cada día, en cualquier situación. Dite a ti mismo. Esa percepción es fruto de un juicio y, por tanto, es una ilusión. Cuando surja el momento en que sea necesario escuchar esa voz de tu interior que te diga salta, en momentos claves estarás preparada para oírla. Ese es el camino a tu salvación. Para deshacer lo que has aprendido, escucha la voz del silencio. Aquieta tu mente de pensamientos. Ese lugar, ese momento eterno te pertenece. Qué gran regalo. Acéptalo y da gracias por ello. Se te ha dado con un propósito. Ser. Porque tú ya eres y es suficiente. Tienes todo lo que necesitas. Salta. Ahora tú eliges.